No pega talón rajado o un zapato sin talón, ni cajetilla bailando una polca de acordeón, ni cajetilla bailando una polca de acordeón. Yo me baño en el yerbal, a mí me gusta el arroyo, a mí me gusta el arroyo, con tantas mujeres lindas, enojuantas de retoso, con tantas mujeres lindas, enojuantas de retoso. Señores, yo soy el nico, voy a escuchar a de albañil, me digo y no me desvigo, desde el cimiento al prendil.